Salir dos y los tres nominados de este día, tres nominados de los cuales dos se van este día. El primer nominado es un caballero de nombre Ernesto, él está nominado este día Ernesto. El segundo integrante es el integrante de nombre Lupita. Y el tercer integrante, bueno, participante es David. Ellos son los tres nominados, vamos a una pausa y regresamos para ver quién de ellos tres, dos se van de la competencia. Así que volvemos. ¡Ánimo! ¡Ah! Por favor, se tomen de la mano los tres, fuertemente porque este día, así que bien tomadas de las manos y necesito que uno de los tres quite su mano de su compañero. Uno de los tres. Vamos a quitar las manos, nos desprendemos. Y necesito que Lupita venga para acá conmigo y que se acerquen allá David y Ernesto y se tomen de las manos. Porque David y Ernesto, este día, ellos no van a salir. La única que sale es Lupita y despedimos a Lupita que es la que sale el día de hoy. ¡Fuerte el aplauso para Lupita! ¡Bravo! Un excelente, excelente trabajo. ¡Bravo! ¿Cómo estás Lupita? ¿Cuál es tu impresión? ¿Qué te pareció esta experiencia aquí en Canal 66? ¿La puedes seguir? Por supuesto, ya sabes que ya eres parte de la familia. Así es, me pareció maravillosa desde el primer momento. Todo lo que yo soñaba no fue lo suficiente, sino que fue mucho más lo que nos dieron aquí. ¡Qué buena Lupita! ¿Cuántos kilos en estas cuatro semanas? 14 kilos. ¡Excelente! Tú ya ganaste, ¿no es así? Así es y voy a seguir ganando. Y aparte de eso, ganaste una excelente amistad con cada uno de tus compañeros, creo yo. Así es, sí, así es. Todos son excelentes. Oye, qué bonito, ¿no? Muchísimas felicidades porque ya del cambio de vida en adelante, digo, ganaste muchísimo, pero mira, aquí en Canal 66 seguirás siendo tu casa. Oye, Lupita. Y seguirás con este grupo, ¿no? Sí, claro que sí, y aparte de todo el contagiar a la gente, ¿no? Siempre estuviste con una excelente vibra, siempre te vimos como una excelente competidora, así es que enhorabuena para ti, es el principio solamente de muchos kilos más que vas a bajar seguramente. Y de este nuevo hábito y del inicio a una vida saludable. Así es, sí, este, pienso para en diciembre llegar a una talla 9, que es mi meta, este, porque así se lo prometí a mí, que se gradúa en diciembre. ¡Esto lo prometí! ¡Un aplauso para ti! ¡Vamos! ¡Un punto que queremos! ¡Aplausos! ¡Érica, que le quieran decir más palabras! ¡Por qué están llorando, muchachos! ¡Unas palabras para... ¿Por qué lloran? ¡Nos queremos mucho y siguen echando muchas ganas! Lupita, diles, la responsabilizo a ustedes para que lleguen hasta la final. A ver, pásale la reta. Yo solo quiero decir que Lupita es una luchadora, que ella también ha puesto el alma en esto y sé que vas a seguir adelante, Lupita, y yo voy a estar ahí contigo y vamos a seguir yendo a la alberca y vas a saber que vas a seguir contando con nosotros. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonitas palabras, ¿verdad? Oye, y estos lazos de amistad es lo que, además de perder kilos, estos lazos de amistad los ha hecho Canal 66. Estamos bien orgullosos de eso y obviamente usted que esté en casa seguramente también está motivado para tener una mejor calidad de vida, para perder esos kilos, olvidarse de problemas de triglicéridos, glucosa, colesterol y demás. Muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de convivir un momento con ustedes y muchísimas gracias y que gane el mejor, Lupita, mil besos. Oye, Maruja, qué emotivo, ¿verdad? Porque son momentos que, bueno, que aquí para nosotros, como ellos bien lo comentan, es una competencia, pero tú que lo has vivido más de cerca, los sentimientos que hay entre ellos son sentimientos. Si ustedes se cariñan, ellos más, de verdad he hecho una gran amistad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. ¡Besos! ¡Besos! ¡Besos!